Y a ver todos juntos ahora con lo dejaría y dice Oso Que no dejaría Que no eran famíos ustedes ¿Usted qué es capaz de hacer por cantar con los manceros? Yo por cantar con los manceros soy capaz de hacer cualquier cosa Quiero hacer lo que sea por cantar con los manceros A ver por ejemplo si yo le pido que usted deje de ser chayar y sea la mole mole ¿Cómo sería? Y por ejemplo de la Rúa ¿Cómo está de la Rúa? Bueno, estoy contento de estar acá en Ramallo ¡No, no! ¡Ah San Nicolás! ¿Le gustan los artistas que van a hacer esta noche? Sí, estoy contento porque van a tocar los guaguancú ¡No! ¡Las orejas de guaguancú! ¡Bueno, eso! ¡Bueno, eso! ¡Bueno! ¡La cosa! ¡Bueno! Y por ejemplo Diego Maradona ¿Le gustaría estar aquí? Eh... Eh... Yo, yo... 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 S... Eh, eh... Sir... Sir... Sir, de Dios no soy bancho No soy bancho ¿Y Tevez? No es peor amigo, eh. No es peor ahí, estoy con el Paolo, eh. Con el campo, eh. Ah, muy bien, muy bien. Lo van a echar todo. Si no aplauden a Q4, ¿no? Si no aplauden, lo van a echar, eh. No es peor, no es peor. Thank you very much. Y por ejemplo, Mariano Kloss. ¿Qué me puede decir? Muy bien amigos, aquí estamos. Estamos en la fiesta, no sé de nada. Pero estamos en el campo de juego, ahí adelante. Está Marcela, a ver adentro, Marcela. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás vos? Saludamos a todos. Estamos con 15.000 personas en el predio. Escuchá el grito de la gente, Mariano. Escuchá el grito de la gente. Impresionante, Mariano. Volvemos al piso. Muy bien, muy bien, Marcela. Muy bien, Marcela, acá estamos terminando con los chicos.